Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 1 y 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fidelidad de Dios y eso ha sido muy bueno, ¿para cuánto fue de muchísima edificación? Diga, quede bien conmigo ahora, si no, listo, ya que no saludó para el día el Padre ni trajo una bolsa de caramelo, por lo menos diga, amén, a mí me fue fiel. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Entonces, hoy quiero hablar de la fidelidad nuestra también, que es importante a Dios. Dijimos que la fidelidad de Dios es un atributo y que también es un carácter en cada uno de nosotros, que si nosotros decimos que tenemos a Cristo, que proclamamos a Cristo, por consiguiente también vamos manifestando también la fidelidad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, 1 Corintios 4.12, hoy quiero hablarles de dos casas a las cuales cada uno de nosotros somos administradores y voy a poner dos ejemplos bien claros. Bueno, vamos a tratar. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios, así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Diga, cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel significa equilibrio. Vamos a verla de esa manera. Y nuestra fidelidad al Señor es el equilibrio en lo que vamos escuchando, en lo que vamos viendo en el espíritu y aquello que cada uno de nosotros vamos también expresando. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 25, si lo quiere buscar y si no, yo se lo leo, el versículo 13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominaciones a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. La palabra fiel también nos viene de la palabra de una pesa, ¿no es cierto? Y una pesa, cuando tienen los dos platos juntos, nos habla de que hay un equilibrio. Podríamos decir que esa medida, que esa pesa es fiel, porque se mantiene en un mismo nivel, ¿se da cuenta? Y el Señor habla mucho acerca de esta pesa que es falsa. Entonces, qué bueno que ninguno de nosotros podemos inventar la fidelidad a Dios. Es por eso que aquí habla de una aguja fiel, podríamos decir de una pesa fiel, porque cuando una balanza del plato derecho y del plato izquierdo están igualmente posicionadas, se dice que esa balanza es fiel porque hay un equilibrio, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hoy una de las cosas que también, cuando hablamos de esta palabra, la fidelidad de cada uno de nosotros también tiene que ver con una vida equilibrada. Ahora, creo que una de las cosas que nosotros muchas veces, yo como pastor, también muchas veces me he equivocado, dijo, esta persona es fiel, o aquella persona es fiel. Y usamos parámetros humanos a veces, decimos, bueno, si va mucho a las reuniones, si trabaja, va a toda la, trabaja en la escuela bíblica, en el discipulado de niños, está en la escuela de ministerios, siempre tiene que ver con una actividad. Mira, y tengo que decirles que muchas veces nos hemos equivocado y que nosotros no podemos marcar la fidelidad de los hombres. Nosotros no tenemos la pesa justa, no tenemos la medida exacta. La única medida exacta que habla la palabra de Dios, no voy a darles todos los textos, es el testigo fiel, y el testigo fiel es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, quien dio a la verdadera medida de fidelidad a Dios. Entonces, yo quiero sacarte a veces un peso, porque nosotros siempre somos personas buenas para, a veces, para definir cosas, o para decir esto es así o esto es asá, y decimos, este fiel, a veces, como hablábamos el domingo, uno de los mayores pecados que vemos hoy es la infidelidad. Y a veces decimos, bueno, yo soy fiel porque soy fiel con mis ofrendas, soy fiel con esto. Bueno, esa es una fidelidad, vamos a decir, irrelevante para Dios, porque lo que Dios está buscando en nosotros, esa naturaleza del Hijo de Dios, a la cual nosotros, por medio de esa naturaleza y por medio de esa vida, manifestamos una fidelidad auténtica, real y verdadera a Dios. No me pida que se lo repita porque no me voy a acordar. Entonces, creo que nosotros debemos salir de esa mentalidad de andar definiendo todos y de andar definiendo lo que es una persona fiel, porque nosotros no podemos definir con nuestras palabras la fidelidad, aunque la fidelidad la podemos medir, y la medida exacta, el patrón exacto de fidelidad, se lo vuelvo a repetir, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y aunque parezca simple, no es tan simple. Entonces, yo creo que voy a nombrar, voy a ver un caso en la Biblia de una persona que muchos a veces hablamos, pero que tenía ciertas, cuando tuvo que traspasarle el reino a su hijo, le dijo algunas cosas interesantes, como está en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, si estamos hablando de administradores fieles, fieles, que realmente usan como una medida de, vamos a decir, de medición o de patrón, que es Cristo, acá no tenemos a David hablando acerca del patrón de Cristo, pero yo me gustó en esta tarde cuando leía esto acerca de un corazón perfecto y un ánimo voluntario. Si los hombres para este tiempo, dice Pablo, tengannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios, pero es necesario que estos administradores sean hallados fieles. Hemos declarado durante el año 2018, 2019, hemos hablado de administradores fieles, pero a veces no está de más volver a repetir las cosas, ¿sí o no? Creo que una de las cosas que encontramos en la ley de la repetición que todos podemos aprender, el apóstol Pablo dijo en un momento Pablo sembró y Apolo regó. Usted sabe que hay una palabra en este año que ha sido sembrada, pero necesitamos regarla y regarla es repetir y repetir y repetir hasta que veamos el fruto, porque siembro y riego, pero el fruto de todas las cosas, ¿quién la da? O el crecimiento. Es Dios. Entonces, nunca está de más repetir en nuestra vida. Siempre es importante que toda repetición tiene como una finalidad que lo que Dios ha sembrado en nuestra vida o lo que el apóstol, el pastor o qué sé yo, el maestro Rodrigo te sembró una palabra en la escuela de ministerio o en otro lugar te sembraron, siempre vendrá un Apolos u otro hermano que va a regar y esto es regar, significa repetir. Por eso a veces yo siempre digo que, y no lo digo en contra del grupo de alabanza, pero usted puede cantar un coro 10.000 veces y no tiene ningún problema. Y dice, ché, cantemos ese coro del año 2018, de acá y cantamos el 2018. Pero cuando usted detecta que esa predicación, ya le escuchó, dice, ya le baja todos los decibeles, le apagó el cerebro y dice, ah, yo ya esto lo sé. Y ese es el gran problema nuestro. Porque todos en el colegio, en todo por lo menos, aprendimos por repetición muchas cosas y hasta a veces por copia aprendimos. Porque la maestra ponía la A, el O y el palote y usted hacía el O. Copien, chicos, copien. Usted no aprendió así. Y a veces es necesario en nuestra vida ser un administrador fiel, es alguien que a veces hay cosas en nuestra vida que necesitan ser repetidas y no repetidas así vanamente, sino que tienen que ver con que eso nos va a llevar a una exactitud y a una perfección. ¿Sí o no? A lo mejor vos no podés estar atento en un momento. Yo digo, tomen mate mientras uno predica, pero no es para la jarana. Yo no sé cómo es en el colegio, pero creo que el auditorio, la congregación es mucho mejor nivel que la escuela, porque si para tomar mate vamos a estar charlando con el otro, haciendo chistes, riéndonos. No prestamos atención, y no a mí, sino a lo que Dios, porque yo puedo decir 10.000 palabras y hay una palabra de las 10.000 que Dios te la dirigió a vos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Me sirvió. Entonces, yo le decía ayer, a veces cuando usted sube a un avión, la azafata te pone en una voz que dice del cinturón de seguridad, de todas las medidas de seguridad, y todos estamos mirando así, nadie la escucha, pobre mujer. Está en la televisión que te lo pasan, la mujer que está haciendo la mímica y alguien que está hablando, y encima de eso te dice, ahí adentro usted tiene un cartón. Eso es todo por si el avión se va a caer. Ahora, cuando el avión estaciona, yo digo, yo soy observador, cuando el avión estaciona, nos dijeron, dijeron, espere que se apague la lucecita para que usted se saque el cinturón de seguridad. Nadie ve la lucecita, todo el mundo se levanta, uno levanta, prenda ya, el jefe de la cabina está diciendo, le dije a que se sientan, y todos se levantan. Yo digo, ¿qué sería si este avión se está por caer? Y eso tiene que ver con la tensión. Y bueno, yo creo que ninguno se salva, porque hemos visto en películas que cuando el avión se cae, todos se quieren salvar, todos quieren salir por la puerta, pero por la puerta pasa uno. Y a veces las cosas del Señor, tenemos cosas que Dios nos repite y nos repite y nos repite y nos repite, que es la ley de la repetición, que vendría a ser regar. Yo cuando usted tiene que regar, todos los días rieguen, es lo mismo, no hay ninguna, salvo que usted riega así o riega así, pero siempre es regar, es lo mismo, ¿o no? A usted hay que ser creativo, ¿no es cierto? Usted riega por acá, o si no se compra el cosito con la enchufe, da vuelta y va y lo corre, para correrlo se empapa, porque dice, ¿cómo hago ahora para correrlo? Bueno, entonces, después entra adentro, dice, ¿qué te pasa? Y no pasa que el aparato ese que hay ahí, no paró y me mojó por dos lados, pero es mojar para ver que lo que se sembró, desfruto. Entonces, a veces no te quejes de tus hermanos que te repiten cosas, no es como ese hermano que tiene problemas Alzheimer que te repite lo mismo, no quiero decirle a alguno, vio a esa abuela que ya está vieja y dice, sí, abuela, o mi mamá, sí, ya me lo dijiste, pero eso usted entienda que está en una edad, que usted y yo también vamos a llegar. Pero eso es otra cosa, es cosa de la edad. Ahora, en cuanto al Señor, la ley de la repetición es muy importante para que nosotros podamos desarrollar esa exactitud que viene de parte de Dios. Ahora, fíjese que acá hay cosas que David le dice, y tú Salomón, hijo mío, justamente hoy en el Día del Padre, reconoce al Dios de tu padre. Y esto tiene que ver con una administración, con procesos en nuestra vida. Qué lindo es cuando podemos ver en familias, en hogares, donde también podemos decir, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce, por ejemplo, cuando Dios llamó a Eliseo, una de las cosas que Eliseo dijo, el Dios de Elías, porque había visto y había caminado al lado de Elías. Qué bueno es cuando podemos conocer al Dios de nuestros padres y tener ese testimonio en nuestra vida. Ahora, ¿cómo le vas a servir? ¿Cómo vas a ser un buen administrador de lo que yo hoy te voy a trasladar? Vamos a decir, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová, Dios, escudriña los corazones. Y esto, yo sé, esto del antiguo pacto no tiene nada que ver, es la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios nos provee un diseño, también siempre Dios nos va a proveer los recursos. Eso nos da a entender que nosotros no somos dueños de nada. Entonces, tu fidelidad, muchas veces hemos encontrado gente más fiel a un pastor, más fiel a un ministerio que a Dios. Que hemos tenido obsecuentes y en términos así de la calle chupamedias, pero no han entendido lo que es la fidelidad a Dios. Nosotros no hemos criado una generación de obsecuentes, sino de gente que sea fiel a Dios. Por consiguiente, entenderá lo que es un pastor, un apóstol, un maestro, un evangelista, entenderá las gracias ministeriales y nadie tendrá que recordárselas. Bueno, a lo mejor habrá que recordárselas, pero entendemos que cuando somos fieles a Dios es algo maravilloso. Por eso, siempre en la administración tenemos que saber que el factor humano genera riesgos. Lo nuestro. Ahora, qué bueno es que David le dice a Salomón, sírvele, ¿cómo le tienes que servir? Voluntariamente de un corazón, ¿cómo? Perfecto. Por eso yo creo que esta palabra reconoce, diga reconoce, significa conocerlo vos también. Tenés que conocerlo. Esto no viene por transmisión así que te toca, sino que lo tenés que conocer. Entonces, no estamos levantando una generación de personas que son asistentes o que tienen el nombre de ser cristianos, sino que han reconocido al Dios de su Padre y lo están conociendo como Dios, como Padre, ¿sí o no? Ahora dice, con un corazón perfecto y un ánimo voluntario. Dios, en medio de toda administración, si está anotando, prevé una conciencia de temor, diga una conciencia de temor. Por eso en el nuevo pacto hay una provisión para ese corazón. El mismo que nos pide un corazón perfecto es el mismo que nos provee todo para el corazón. El mismo que te pide un corazón perfecto es el mismo que te va a proveer para ese corazón, para esa vida perfecta. O sea, Dios nunca te pide algo que Él no te ha dado. Por eso hay cosas en tu vida que ya las tenés, pero falta que se manifiesten. Y esta es la madurez de la iglesia. Dios te ha dado todo en su Hijo. Dios en su Hijo ya nos dio todo. Pero hay algo que falta, es que se manifieste. Y esa manifestación viene porque es Dios mismo el que nos va llevando a que esa realidad que vivimos se manifieste. Eso es lo que David decía. Reconócelo en todos tus caminos. Tienes que conocerlo como yo lo conozco. Porque por más que yo sea David y te traspase ahora esta administración, no podrás llevarla adelante porque tengo previsto y sé que lo humano tiene riesgos y corre riesgos. ¿O no? Y eso habla de que cada uno de nosotros no nos evadimos de nuestra humanidad. La reconocemos. Por eso cada día nos rendimos a Él. Por eso cada día nos sometemos a su autoridad. Por eso cada día nos sometemos a su gobierno. Por eso sabemos que muchas veces nuestro corazón no es perfecto delante de Dios. ¿Cómo yo sé que no es perfecto? Bueno, porque vine a la reunión y el hermano me miró. No, es el testimonio del Espíritu. Pero ese testimonio del Espíritu no es un testimonio de condena. Es un testimonio en nuestra vida de amor que nos lleva al conocimiento del Padre. Y eso es experimentar cada día su gracia en nuestra vida. Yo digo que la gracia es como el oxígeno en la luna. Nosotros en la luna no tenemos gracia, no tenemos, vamos a decir, oxígeno, pero mientras te mantengas dentro de ese chaleco podés andar. En nuestra vida, si a usted se le apaga el oxígeno, usted no puede vivir. La gracia es el oxígeno de Dios para que usted en esta tierra pueda sobrevivir, pueda vivir, pueda desarrollar todas las cosas. Hermanos, si usted se sale de la gracia de Dios, todo se vuelve ineficaz, todo se vuelve un fastidio, todo se vuelve pesado y dejamos de disfrutar la comunión gloriosa que tenemos con el Padre. Por eso me gustó esta palabra, saber que en este nuevo pacto Dios nos ha provisto todo, diga Dios me ha provisto todo en su Hijo. Ahora dice de todo corazón, ¿por qué de todo corazón? porque lo que no es perfecto se vuelve imperfecto y lo que es imperfecto es anatema para Dios. Pablo le decía a los hermanos de Gálatas, si alguien te predica otro evangelio, sea anatema, maldito, no lo recibas, porque no estamos buscando perfección humana. Yo a lo mejor le estoy dando muchos títulos, pero no estamos buscando perfección humana, estamos buscando que Cristo sea manifestado manifestado en nuestra vida, que Cristo sea el que gobierna nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces, todo lo que no cae en el pacto de la perfección que es Cristo se vuelve algo maldito para Dios, no para los hombres, ¿no? Para Dios, estamos hablando. Entonces, yo creo que Dios trae un orden para nosotros cada día y acá encontramos cómo hay un orden de un padre hacia un hijo. Qué bueno hoy en el día el padre. Ese orden no tiene que ver con darle dinero, darle una herencia, que me parece que está bien, pero si no que el orden que acá David le dice, bueno, mira, ahí está el oro, allá están los campos, allá está la tierra, si no quieres, si quieres agradar, guarda un corazón, tienes que tener un corazón perfecto, tienes que tener un ánimo voluntario. O sea, muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos en las administraciones de nuestro hogar es que lo hemos, solamente lo hemos remitido a la capacidad humana, lo hemos remitido solamente al poder económico, al trabajo, le estoy dando un estudio, está estudiando, me parece bárbaro, pero no hemos, no hemos mirado si hemos, si le estamos diciendo reconoce al Dios de tu padre, si realmente estamos trabajando en esa perfección, no humana, sino esa perfección de su hijo en el corazón de nuestros hijos. Y eso nos blinda, blinda a una generación que no solamente es evangélica, vamos a decir, o católica, o previteriana, o anglicana, sino una generación que lo conoce a Dios. porque usted se podrá, yo me podré ir a esta tierra con el gozo y la alegría de saber que mis hijos y las personas que Dios me dio a administrar conocen a Dios, no son, vamos a decir, repitentes, vamos a decir, de mis palabras, sino que conocen a Dios y fueron mucho más profundos todavía que nosotros. Yo hoy me toca predicar a mí porque soy el pastor de la iglesia, pero acá hay mucho mejor que predican que yo y que tienen más entendimiento y le van a dar un bosquejo mejor que al mío. Pero no es que estamos tratando de ver quién es mejor, sino que estamos tratando de por lo menos llevar esta palabra a nuestra casa, a nuestros hijos y que cada administrador sea fiel en lo que Dios te entregó para administrar. Por eso me gusta a David cuando le dice esto a Salomón, le dice, se lo vuelve, sírvele de corazón perfecto, más o menos. Y bueno, tratá por lo menos, no, 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 sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. En otras palabras le está diciendo todo el corazón. Porque Dios es el que pesa los corazones, quien tiene la balanza de fidelidad no es el almacenero de la esquina, aunque ahí a cabo usted lo va a ver a Bonamico y él le hace pesas eléctricas y la exporta por todo el mundo. Creo que una de las mejores empresas que tenemos acá es la de Bonamico, un hombre que tiene mal de Parkinson y todo lo que él hizo lo hizo en base a su enfermedad. Todo lo que está hecho está en base para cuando él no pueda caminar, pero es un capo. Fue conmigo al colegio, por eso se recibió conmigo. Pero él tiene balanzas electrónicas y las exporta por todo el mundo. Eso te da una exactitud, pero lo que está hablando de otro equilibrio y nosotros necesitamos una balanza electrónica que tengamos hoy acá que tienen los pastores, sino el conocimiento de Cristo en nuestra vida, de su voluntad, de rendirnos a él cada momento. Entonces, por eso los resultados humanos en esta pesa se vuelven altamente irrelevantes, no tienen mucho valor. La iglesia de hoy a veces le da mucho valor a lo humano, ¿no es cierto? A la creatividad humana. Ayer me mandaba una hermana, una hermana de una congregación acá que tenemos en Levalle, de su hijo que vive en México, en una de las congregaciones, yo no le voy a decir el nombre, muy prominente en el mundo, dice, los pastores predican allá arriba una escalera, dice, mire la foto, dice, porque ellos le dicen a la gente que si predican arriba es porque están más cerca de Dios. Y no le voy a decir qué iglesia es. Pero dice, está bien mamá, esto será del Señor. No, le digo, hermano, no sea problema, es que esa gente ya no sabe qué hacer para mantener la atención y para atraer gente. Es muy conocida, es una marca como Coca-Cola. Entonces nosotros tenemos que saber que no estamos para atraer gente, sino para que Cristo siga gobernando nuestros corazones y anular muchas de nuestras creatividades para que sea de un corazón puro, de un corazón perfecto y que por tanto no trate de emular, sino de manifestar una vida y una gracia que Dios ha puesto en la versión Pablo, en la versión Celestina, Rodrigo, Adele, la que sea, pero que en realidad no buscamos la copia sino la esencia de una naturaleza que se exprese y se manifiesta en su casa y esto aunque parezca muy rebuscado lo que dijo Pablo, David le dice, bueno, mira, reconoce al Dios de tu padre, guardalo con un corazón perfecto y ten un ánimo pronto y Dios te va a guiar en todas las cosas porque Él anda pesando no las cosas humanas sino tu corazón. Entonces requiere en nuestras administraciones un corazón perfecto, un corazón donde realmente es todo lo que Él dice, es todo lo que Él quiere, es todo lo que Él es. Un corazón perfecto es todo lo que Él dice, es todo lo que Él quiere y es todo lo que Él es. No negocia y se somete en una obediencia a Dios, no opina a lo que Dios habla, sino que se rinde. Por eso Dios nunca nos pidió opinión de nada a nosotros porque nosotros hoy somos buenos para, somos técnicos, somos mejores pastores que cualquier pastor de cualquier congregación, somos los mejores directores de alabanza porque para opinar somos todos buenos. Gracias que Dios nunca nos pidió opinión para crear ni para escribir la Biblia, nada. Porque yo opino, guardate tu opinión porque lo que Dios pide es que sea todo con un ánimo voluntario. Por eso muchas veces la conciencia humana te dice es que yo di lo mejor, lo mejor mío, pero Dios no está pidiendo lo mejor tuyo, Dios está pidiendo lo que Él te ha dado y es la manifestación de su Hijo, es la obediencia a su voluntad, a su verdad, que no negociemos la verdad. Siempre la gente va a decir yo di lo mejor de mí y sí, lo mejor mío a lo mejor no es lo mejor para vos. Por eso todo lo que va a traer atraso a la edificación de la casa y no estoy hablando de las paredes sino la edificación de Cristo en nuestra familia, en nuestra congregación y en lo que Dios nos dio para administrar es todo aquello que no es con un ánimo, con un corazón perfecto, es todo aquello que no da la medida de Dios, quizás da la medida de los hombres pero no a la de Dios porque Dios no impone las cosas sino todo lo hace por medio de su amor y eso nos lleva a que cada uno de nosotros tengamos una disponibilidad y una decisión de amarle por encima de nuestras motivaciones. Dice el libro de Hebreos capítulo 5 hablando del Hijo de Dios dice y Cristo en los días de su carne el verso 7 ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a causa mire fue oído a causa de su temor reverente pero sigue y aunque era hijo usted sabe lo que es lo que es ser hijo hoy del vamos a decir del gobernador o del presidente o del jefe de comunal ¿cierto? pero aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos y quiero que no se olvide de esto para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec fíjese que hay una palabra a ver yo cuando leo esto digo ¿por qué a veces no hay respuesta en la oración? en nuestra oración dice que fue oído por el temor que había hacia su padre y no era un temor espantoso ni ese temor de miedo sino ese respeto ese cuidado en la edificación de la casa en la asignación que tenía ese temor reverente delante del padre una palabra hoy en el mundo el temor no existe mucho respeto ahí no más pero acá dice que él aprendió obediencia entonces mucha gente hoy necesita sufrir para obedecer y este tipo este tipo de obediencia siempre va a requerir sufrimiento por eso hay gente como decimos cuando le ajusta el cinto cuando le ajusta el zapato cuando tiene problemas es muy probable que ore que busque a Dios porque necesita un clima bastante negativo pero dice que el Señor buscó al Señor aunque era hijo aunque estaba en un momento muy apretado muy difícil sin embargo aunque era hijo lo hizo con un temor reverente y a causa de ese temor fue oído por el padre por eso gente que obedece en nuestra vida en la vida más allá diga más allá del sufrimiento esa es la obediencia perfecta más allá de lo que está pasando sea bueno sea malo obedecer en lo que nos gusta es muy fácil y eso no me perfecciona no perfecciona al Cristo porque lo que me conviene en mi vida por eso muchas veces hacemos lo que nos conviene y lo que nos conviene no nos perfecciona por eso el Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y muchas veces nuestras conversaciones no son buenas y generan en nosotros acciones comportamientos que no va a perfeccionar a Cristo y menos la obediencia es más cuando vos estás rodeado de gente obsecuente o de mediocres o de algunos como dijo minimalistas que siempre son los que andan aunque el significado de la palabra minimalista no quiere decir eso pero yo lo voy a poner aquellos que quieren alcanzar el éxito haciendo lo mínimo aquellos que quieren ver el crecimiento del grupo haciendo lo mínimo aquellos que quieren ver tener una economía buena haciendo lo mínimo aquellos que quieren todo póngale todo haciendo lo menos posible esa es la generación que tenemos hoy trabajando lo menos posible quiero ganar un sueldo de 200, 300 lucas por mes haciendo lo menos ¿no es cierto? esta es la generación que se va levantando pero Jesús dio el ejemplo dijo la administración de nuestra casa vamos a así decir está basada en alguien que con un temor reverente buscó a Dios y a causa de ese temor fue oído por el Padre y es tremendo ese texto porque yo siempre lo nombro con súplicas te sabe con gran clamor y lágrimas aquel que lo podía librar de la muerte en otras palabras papá ¿qué estoy haciendo acá en el Getsemaní? mira estos cabezones durmiendo allá todo el infierno atacándome gotas de sangre todo lo que estaba pasando en la cruz ¿por qué no me librás de todo esto? si ya sabemos cómo termina la película tenés que pasarla y por lo que pasó aprendió la obediencia y habiendo a ver y me encanta esta palabra habiendo sido perfeccionado me encantan estas estas por tanto habiendo porque a veces es lo mismo que usted ve una persona que pasa en un auto por ahí y dice ese lo hizo choreando no, no, no acá no hay esas cosas la palabra de Dios no hay Jesús no era el hijo de fulano y dice ah como era el hijo de fulano tiene algunos atajos que anda por otro lado pero va a llegar al final no, no, no tuvo que pasar por la cruz por eso vivir un evangelio sin cruz se transforma en algo totalmente anatema para Dios irrelevante y se vuelve una vida que solamente tenemos que buscar la perfección humana estamos tratando de tener y meterle cada día más accesorio a ver si la gente busca a Dios y no hay forma es todo vacío es todo hueco todo que no tiene sustancia que no tiene la verdadera vida fue oído fue oído por eso que bueno fue oído por eso hermanos dice segunda de corintios esto y voy a pasar a la otra casa dice primera segunda de corintios día 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta solo la obediencia perfecta hermanos es una medida de justicia para que Dios pueda emitir juicio sobre la desobediencia es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios usted quiere ver por eso nosotros a veces somos buenos para señalar para esto mira que es lo que hace no, no, no acá dice la palabra de Dios y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta usted sabe que David no tenía sin embargo el Dios de gracia había operado sobre su vida David en un momento de su pecado en el momento de mayor infidelidad hacia Dios él no le dijo señor Kide señor no me saques del trono a ver si buscamos alguna como dicen los políticos un fuero antes de caer en manos de los jueces que está no, no, no dijo señor ni le dijo no me saques del trono dame un nuevo corazón porque me di cuenta que estoy corrompido por dentro lea el salmo 32 el salmo 50 y lea David podría haber dicho mira señora cómo lo arreglamos esto viste como cuando te para en algún lugar te acordás Rodrigo íbamos a una vez a Ezeice y el Rodrigo es raro pero tuvo un furcio ahí y el tipo le dijo ah sos vivo vení para acá nos llevó adentro nos metió adentro la casilla y yo dije este quiere plata y bueno le tiramos unas lucas y sigan adelante porque van a perder el avión los voy a retener acá y van a quedarse con el auto ahí pero lo que quería era villuja y bueno nosotros no vamos a perder el avión tenemos que hacer algo entonces y no se arregla esto con algo por abajo un sobre por abajo sino realmente con un corazón perfecto con un corazón rendido y David dijo señor crea en mí un corazón recto y que tu espíritu santo trabaje entonces no es que me quites el trono sino estoy dispuesto a humillarme a rendirme a ponerme en tus manos y a dejar que tu obra sea perfecta en mí yo creo que esta tarde nosotros podemos dice hasta que vuestra obediencia sea perfecta y yo busqué la palabra entre la palabra obediencia quiero poner una palabra exactitud diga exactitud ¿cuál es el patrón de nuestra exactitud? algo exacto es cuando hay un patrón para medirlo porque esta palabra perfección o palabra exactitud es que tenemos la definición de exactitud es puntualidad fidelidad en la ejecución de algo cuando alguien ejecuta una acción con exactitud el resultado obtenido es lo que se pretendía lograr bueno acá hay ingeniero habrá arquitectos no trabajan con medidas con centímetros o con el metro que tiene 120 centímetros pero no tiene 100 centímetros y eso habla de un patrón de medida que marca exactitud ¿sí o no? por eso en la edificación si usted va a ver desde el génesis hasta el apocalipsis cuando se edificó a ver ayúdeme el arca de Noé el templo de Salomón todo se trabajaba con medidas el libro de Ezequiel es un libro de medidas y habla de medidas esta medida no se queda ahí habla de una perfección y habla de una exactitud y esa exactitud en nuestra vida no es algo humano es Cristo ahora ¿con qué vamos a medir? la exactitud implica la inexistencia del error o del fallo entonces qué bueno es que nuestra vida tiene un patrón diga tiene un patrón donde ser medidos y ese patrón en nuestra vida no es alguien que lo puso un hombre que lo puso una mujer porque a veces usted David un día le preguntaron ¿quién crees que te juzgue? ¿los hombres? a raíz de un pecado que por una peste cuando David decidió censar al pueblo el ángel estaba ahí con la espada desenvainada habían muerto más de 70 mil personas y David dijo y el señor dijo ¿quién crees que te juzgue? ¿Dios o los hombres? no, Dios toda la vida porque el patrón de los hombres se va para el lado que le conviene pero el patrón de Dios es su hijo es Cristo es Cristo la medida de exactitud por eso el patrón de nuestra exactitud diga el patrón de nuestra exactitud es Cristo anótelo el verdadero alineamiento no es estar presentes en un lugar el verdadero alineamiento de nuestra vida es someternos a este patrón alinearnos a su voluntad alinearnos a su verdad ¿sí? por eso una vez le pregunté ¿qué es un alineamiento para un le pregunté para un un alambrador y es cuando vos te parás en el poste mayor y mirás así y no ves más ves uno solo eso hace está perfecto y usted se para así vaya a algún campo y mide el poste mayor el que el más grande y vea que está todo ¡chum! no ve los otros cuando nosotros estamos alineados no se ve Martín Luis anda bien todavía no me llega el hermano atrás que no me o si se ve Cristo no sé si hiciste el servicio militar estás ahí y eso viste que hay uno que está desalineado ¡pah! le pegan así ¿qué hace? uno hace entonces qué bueno que el verdadero alineamiento no tiene que ver con algo que los hombres han establecido sino es con su voluntad es con una medida que es su hijo el problema que enfrentamos hoy dígame ¿cuál es pastor? así se sale es que cada uno tiene una medida de exactitud que refleja sus prioridades yo tengo una medida de acuerdo a mis prioridades de acuerdo a mis criterios y esto no es que lo tenemos nosotros y no estamos acá siendo mejores que nadie estamos perfeccionándonos en él por eso no podemos confundir aproximación con exactitud porque no es lo mismo estar cerca que estar en el lugar ¿no? no es lo mismo estar cerca y ando ahí viste ando ahí ¿cómo andás hermano? y ahí hace 20 años ¿cómo andás hermano? y ¿y cómo andás hermano? y ¿y cuándo vas a estar en Cristo? en la exactitud en la voluntad de Dios lo que pasa que a veces nosotros desde la mentalidad legalista nos medimos de acuerdo a parámetros humanos legalistas y religiosos por eso nosotros estamos quebrando hemos roto un montón de cosas no la verdad pero si accesorios que nosotros agregamos y nos estamos yendo a la palabra de verdad para que esa sea la palabra que va a juzgar esa es la que va a traer el verdadero criterio de Dios la verdadera voluntad de Dios y mucha gente vive en la culpa vive en el temor vive en el miedo porque no se ha medido al parámetro o al patrón que es su hijo se ha medido a patrones humanos y usted nunca va a dar a la medida nunca va a poder alcanzarlo al pastor pirulín que sana a los enfermos y no es que lo estoy criticando nos comparamos usted puede admirar a un hermano pero a veces hasta hermano tiene que mirar que el único digno de admiración es el señor porque ese hermano que usted admira es igual que usted hace pis hace po le duele la panza hay días que tiene malos pensamientos y todo igual que usted pero está medido por la voluntad de Dios ha muerto a él y quiere vivir en una obediencia perfecta al señor no tiene que ver con perfección humana tiene que ver con Cristo gobernando su vida lo está entendiendo dígame si así puedo amén gracias está listo usted ahora entonces es por eso que dentro muchas veces de una misma organización o dentro de una misma iglesia muchas veces se vuelve imposible medir la exactitud David no le dijo mira tenés que hacer esto tenés que hacer aquello tenés que hacer para allá tenés que hacer lo otro no le dijo tenés que reconocer al Dios de tu padre y que tenés que tener un corazón perfecto y un ánimo pronto y eso es maravilloso eso se llama experimentar el corazón de Dios es conocerlo por eso es mucho más fácil cuando todos sabemos si yo le preguntara a Pedro y a Lorenzo a Federico cuántos centímetros tiene un metro o algún chico cuántos centímetros tiene un metro cuánto tiene cien y esa medida si usted va a Inglaterra hay otra medida pero que en realidad es lo mismo usted puede medir en yardas o puede medir en kilómetros pero son patrones de medida como decían los antiguos che cuánto queda el campo allá cinco leguas cuánto es cinco leguas ¿no es cierto? bueno entonces se medían así pero usted sabe que hay un patrón para medir para llegar a un lugar el problema hoy que tenemos es que no se usa a veces el mismo patrón y es eso lo que tenemos que recuperar ¿amén? para que realmente manejemos exactitud no es que exactitud no hay errores es exactitud nosotros encontramos acá en los templos que no hay mucha exactitud porque acá vinieron hermanos que hacían a ojo ¿no es cierto? no existía el piolín con el ¿cómo se llama? con la plomada la plomada acá es todo ojo el Espíritu Santo nos guía bueno así sale ¿no es cierto? y muchos aprendieron de albañil no voy a nombrar acá pero bueno gloria a Dios todavía esto permanece ¿amén? ahora nosotros tenemos que saber que una de las cosas que a lo mejor ¿por qué no han permanecido ciertas cosas edificaciones que tenemos y no voy a hablar en términos de edilicios sino en términos de vida no han permanecido ¿por qué no ha habido un patrón de medida? por la ignorancia de ir a buscar patrones de este mundo algunos han usado como patrón la familia Ingalls y fue muy bueno pero no nos alcanza el pastor el misionero ¡qué bárbaro! ¡y bárbaro! pero nos enfocamos en el misionero ¿no es cierto? y que buenísimo pero si no vimos no vimos al patrón de medida que él tenía tenemos problemas entonces tenemos gente que se ha criado con un temor hacia una persona y no el temor que escudriña todos los corazones y es el que nos puede llevar a la perfección es lo que nos perfecciona yo no te puedo decir chido oral es la Biblia hermano ¿cuándo? no es el que perfecciona el que escudriña el que da el testigo fiel ¿quién es el que te lleva a orar? el testigo fiel el testigo fiel es el Cristo que habita en nosotros busquen la Biblia testigo fiel uno de los pecados que encontramos en la Biblia de un hombre muy conocido que es Saúl y uno de los pecados de Saúl fue pensar que cumplió exactamente la misión porque no que él él la prestó él para él para Saúl estaba de 10 como dijo Alá un kilo y tres pancitos pero cuando llegó Samuel a hacer una vio cuando vienen los del del crédito del banco van a ver tu casa y ¿dónde está el arquitecto? bueno Samuel empezó a mirar y dijo ¿qué es ese ¿cómo se llama? Valido ¿qué son esas vacas que hay allá? ¿qué es el rey que anda por ahí? bueno yo cumplí fielmente lo que Dios me pidió pero los otros ya ahí apareció el problema adámico y que los otros se guardaron algunas vacas viste ovejas para el sacrificio porque el fin ¿no es cierto? mirá lo que dice 1 Samuel 15-20 y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag rey de Amalek y he destruido a los amalecitas más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová usted sabe como dijo Dios te dijo que destruyas todo que no quede nada fue una obediencia parcial y este es un pecado que muchas veces nosotros tenemos o que pasa es no tener una atención completa tenemos una atención parcial y no es esa atención que tu esposa te habla y se anda a comprar tres kilos de papas y dos de zanahoria y llegaste a la verduría ¿qué era que me dijiste? ¡pero ya te lo dije! ¿no? también puede ser grave ¿no? yo las tengo bastante esas desatenciones ahora en cuanto a lo que Dios nos habla por eso la repetición por eso la repetición la repetición no es algo tedioso no es algo vamos a decir de que no tengo otra cosa para decir tengo que ver con algo que se cumpla con algo que se vuelva un principio en nuestra vida gobernante porque si usted lo puede repetir quiere decir que eso ya se volvió carne y es algo que gobierna su vida ¿se entiende? entonces qué bueno es cuando salimos de la autojustificación salimos de creer que nuestros criterios salir de nuestros criterios para hacer las cosas bueno Dios dijo pero yo voy a tratar de hacerlo de esta manera dijimos al principio que si Dios te da algo también te dará los recursos y te prevé para ese corazón sea perfecto te provee perdón por eso muchas veces la obediencia es parcial no es porque quiero hacerlo malo sino porque uso patrones humanos y no uso la perfección de Dios por eso a veces la insistencia de leer la palabra de ir ahí de estar pero no para usar sino para ver en la realidad de Dios lo que tiene como generación para este tiempo por eso Saúl representa esa la falta de atención hoy creo que tenemos como generación uno de estos problemas es la falta de atención y no es la falta de atención que todos los días las maestras y los profesores denuncian de los alumnos sino también esa falta de atención que hay en nuestros hogares muchas veces los problemas que comenzaron a suscitar en nuestras casas tienen que ver con falta de atención no a nuestros hijos sino atención a lo que Dios nos estaba hablando que bueno no es para tanto esto lo dijeron el domingo en la iglesia pero no no te hagas tanto problema y de pronto empezamos a ver que ya no es un corazón perfecto que ya no hay un voluntariado no hay una voluntad un ánimo de voluntad para las cosas de Dios y es que todo se vuelve viste como que empezás a empujar una carreta con ruedas cuadradas es difícil porque la inexactitud es un peligro de muerte aunque parece inofensivo la inexactitud es peligro de muerte en el sentido muchas veces del propósito y la asignación yo estaba una vez en un lugar en un país de mucha precisión en todos los edificios pero ese día se cayó un puente y murió mucha gente y después dijeron que hubo una falla de ingeniería y una falla humana no había exactitud era un puente que no tenía vamos a decir yo que los puentes tienen columnas al medio este no tenía era todo así y un día se quebró al medio se cayó y murió gente y declararon que era una falla en la construcción es que no hubo exactitud y aunque parecía muy inofensivo este hubo un hubo que lamentar muertes muchas veces nosotros hemos minimizado nuestra en la administración que Dios nos dio por ser realmente infieles vamos así decir no exactos a lo que Dios nos pedía mira San Mateo 25-21 total mañana es feriado si se aburre se puede ir pero San Mateo 25-21 dice así y el Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel la palabra fiel es perfecto o exacto sobre mucho dijimos en la balanza exacta la balanza fiel ¿no se acuerda? la exactitud el equilibrio sobre mucho te pondré entra en el gozo del Señor ¿qué significa fiel? ¿a qué se le llama algo fiel? a algo que es exacto siervos eran todos a todos le fueron dados talentos todos eran siervos pero el que fue recompensado fue el siervo fiel o sea el que hace exactamente exactamente por eso cuando Apolos estaba predicando vinieron Priscila y Aquila y les pusieron más exactamente lo que él decía porque él hablaba algunas cosas no es que estaba mal no era exacto y lo lo llevaron aparte acerca del Espíritu Santo y usted después lo encuentra Apolos entre Pedro Pablo y Apolos ¿no es cierto? que era un hombre que había llegado había crecido y no voy a entrar en eso entonces qué importante en nuestra vida esa exactitud ese ser un siervo exacto mire Jesús en el libro de Filipenses el capítulo 2 verso 6 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres tomó forma de siervo o sea Cristo vino a la tierra como hijo pero él vivió como un siervo siervo fiel siervo exacto o sea siervo es alguien que le ha entregado la vida voluntariamente a un amo a quien tiene cuidado de su vida es alguien que no vive para sí mismo sino alguien que es vamos a decir consumido y llevado por la voluntad de su amo es alguien que perdió la cabeza por otra voluntad por eso si vamos a Chaco nos vamos a ir con nuestra idea no esa palabra no se dice así no ese coro no se canta así no porque esto es del antiguo pacto porque esto es del antiguo pacto porque la venida del Señor que esto que el Señor ya no va a venir porque yo soy preterista y yo soy no 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 vamos a llevar doctrina y si alguno habla se lo va a tener que ver conmigo vamos a colaborar como un siervo fiel a Dios no vamos a imponer se canta así no se canta así la venida del Señor es así no 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 vamos a servir vamos juntos a escuchar al Señor a no imponer doctrina a colaborar a no el Espíritu Santo no 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 vamos a ser servidores dice que Jesús en esencia era un hijo pero en forma era un siervo y Dios lo humilló hasta lo sumo no se aferró a nada se despojó de todo y el Padre lo exaltó ¿sabe? quiere ver exaltado en su administración a Dios empieza a practicar la humildad para los griegos ser humilde no era una virtud era un defecto porque ellos se mostraban en un estado de altivez para ellos veían la humildad como algo totalmente deplorable hablaban de la superación personal y que se tenían que mostrar totalmente superiores a los demás esa era la cultura griega Pablo en medio de esa cultura dijo que usted tiene que considerarse que usted tiene que considerar a su hermano superior a usted ella rompía todos los estándares en una cultura totalmente donista donde el hombre tenía que mostrarse mayor Pablo le decía ustedes sean humildes porque Dios dice que al que se humilla Dios lo exalta y les voy a dar un patrón Cristo no la humildad de usted esa falsa humildad que da la mano como un pescado muerto es humilde no, no, no que usted va a la casa y ve poca comida y dice es humilde yo conozco gente que es pobre y es orgullosa el pobre es pobre y no lo digo como una virtud y tenemos que orar porque he visto pobres que los he ido a ayudar y son más orgullosos que muchos otros y he visto ricos humildes y he visto ricos orgullosos la humildad es una condición del alma que solo el alma la maneja como quiere pero la humildad que nosotros hablamos es la humildad del Hijo de Dios el cual creo que todos de alguna manera decimos que vive y mora en mí hello que va a ser ellos tan ahí como estas hermano esta noche todo bien entonces vamos a terminar entonces quiero ver el final para terminar encontré una administración diga que rinde cuentas y no esconde que está en el libro de San Juan capítulo 17 Jesús esta es decimos que la oración de Jesús para mí también la quiero ver como la rendición de una administración porque somos administradores ¿si o no? por lo menos alguno administra en la casa y le rinde en cuenta a la mujer ¿o no? aprovechen mujeres ahora diga este cabezón no me dice o al revés y le rinde cuenta a su esposa a su esposo ¿si o no? es la cosa equilibrada tenemos un balanza pesa justa ¿si o no? o está media ese balanceado bueno la balanza la lleva Cristo ¿no? entonces que bueno y Jesús es un ejemplo en su administración y yo no no tenemos todo el tiempo para leerlo todo pero mire lo que dice el versículo 1 padre ha llegado la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único y verdadero a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese mire esta palabra he acabado la obra que me diste que hiciese todo administrador entiende que habla cuando hablamos de exactitud es alguien que comienza y que termina lo que Dios le ha asignado por eso hoy encontramos un montón de cosas no resueltas porque nosotros tenemos que crecer en la vida también con esa mentalidad que si Dios ha comenzado Pablo decía así el que comenzó la buena obra él la perfeccionará ¿por qué? porque Dios no deja nada por la mitad por eso es una obra perfecta por eso cuando Jesús iba a ir a la cruz le apareció Pedro en el camino y le dijo días anteriores le había dicho tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente vos sos un capo sos lo mejor y el Señor le dijo eso no te lo reveló carne ni sangre ni mi padre que está en la cruz al otro día al otro día no viera Jerusalén no vaya porque ahí te van a matar y Jesús le dijo apártate de mi Satanás un día le la pegó y al otro día lo echó le dijo apártate de mi Satanás porque yo a eso vine yo vine a ir a la cruz entonces hoy tenemos una generación de que evita ciertas cosas no bueno evitamos sufrimiento evitamos dolor bueno toda obra terminada y toda obra concluida pasa por ciertos procesos el comienzo el desarrollo y la finalización entonces lo perfecto es lo que Dios comienza por eso siempre Jesús dice yo soy el alfa y yo soy el omega tienes que ver el principio y fin amén y eso es maravilloso por eso dice el verso 6 y esto me encanta dice he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me distes tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra que tremendo mira si nosotros aplicamos eso a nuestra vida tú me diste tú me diste tú me entregaste les dado mi nombre el administrador es alguien que aprendió de otro dice eran tuyos me los confiaste y ahora que dice y han guardado tu palabra y quiero llevarlo esto al plano de la familia tus hijos tu esposa tu esposo es lo que Dios te ha dado la mayor evangelización que vamos a ver en este tiempo no es en las calles es en nuestra casa es tu hija es tu hijo es tu marido eso es lo que tenemos que evangelizar porque a veces parece que hay hijos de gente que no, no, mi hijo no, porque mi esposo no, no, no todo los que me diste tú me los diste tú los pusiste bajo mi administración yo te los devuelvo y han guardado tu palabra porque mi doctrina no es mía la que yo hablo es de mi padre todo lo que yo les he hablado de mi padre por eso administrador es alguien que aprendió de otro eran tuyos me los confiaste yo te los devuelvo y han guardado tu palabra wow piu que te parece eso es perfecto eso es maravilloso eso es por eso usted es Jesús es el Cristo es la medida de la exactitud porque algunos dicen bueno pero ustedes se fijan no, no Pablo tuvo una revelación pero Pablo no está centrado en él está centrado en Cristo por eso nosotros no estamos tratando de atacar lo falso que hay en nuestra familia por muchos años la iglesia se ha dedicado a atacar lo falso echando fuera demonios no digo que está mal demonios de traje de corbata todo échelo fuera ahora no hemos levantado la verdad y hoy nosotros lo que más necesitamos es levantar lo verdadero porque lo falso hay por todos lados necesitamos manifestar la verdad porque ante la verdad no se puede compra la verdad y no la venda y la verdad no son frases la verdad es el Cristo gobernando nuestra vida entonces que necesitamos recién cantamos necesitamos que haya más luz y la luz no está en un foquito la luz está en su hijo la que va a disipar toda tiniebla en nuestra casa no necesitamos que vos te juntás con esa que es una drogada que el otro es esto que el otro es esto levantá la verdad levantate como un verdadero como una verdadera hija de Dios Jesús dijo si yo fuera levantado yo los voy a traer o no y a quien levantamos y grita de allá grita de acá sí pero yo estoy no, no, no levantá la verdad manifestá la verdad porque dice conoceréis la verdad y la verdad y voy a terminar con lo mismo que empecé reconocelo al Dios de tu padre o sea conócelo para tener un corazón perfecto se me queda sin batería por eso dice todo lo que me diste dice el verso 8 voy a resumir todo lo que me diste le he errado o sea quien es el que aprende primero quien es el que aprende primero es el que tiene es el maestro un maestro no es que sabe más es que aprendió primero pero usted tiene que seguir enseñando a una generación por eso muchas veces nos damos cuenta que creemos que somos dueños y Jesús como un buen administrador le dice al padre todo lo que me diste mire lo que dice el verso 8 todo lo que me diste ponelo si podés porque las palabras que me diste ¿qué fue lo que Dios te dio? las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste acá este versículo es poderoso las palabras que me diste mire hermano si hay algo que usted tiene como patrimonio y como un activo en su vida es la palabra de verdad es la palabra de vida entonces como administrador usted la palabra de Dios que tenemos los recursos inescrutables las riquezas inescrutables de Cristo no es que le regales una Biblia que le regales la palabra que fue palabra gobernante en tu vida porque hemos regalado Biblia hasta el hartazgo hay desde Nuevo Testamento de los Gedeones hasta el Nuevo Testamento de los otros y hay Biblia por todos lados pero el tema es que esa palabra no se transformó en carne en mi vida no es una palabra que así un verbo encarnado las palabras que me diste ahí andaba Jesús en la computadora en el iPad buscando a ver las palabras no las palabras estaban metidas adentro de él el verbo se hizo carne y apareció la palabra entonces esa palabra no es cantidad sino es la calidad es la realidad que está gobernando tu vida es la palabra que me has dicho es la palabra que estoy viviendo es la palabra viva porque la palabra es algo que está vivo es algo que vive la palabra dice el libro de Hebreos que la palabra es la palabra viva del Señor que opera en nuestra vida por eso nosotros tenemos que entender que no trasladamos escrituras en un papel impreso que se vuelve amarillo es una palabra que es eterna y que permanece como generación no desde la religiosidad sino del conocerlo a él y entonces que bueno que nos puede dice el verso 7 porque todo procede de ti o sea todo lo que yo tengo no procede de esta tierra procede de él todo lo que me diste es lo que yo le doy no le des otra cosa el verso 9 dice ruego por los que me diste otra vez ruego por lo que me diste está repitiendo porque tuyos son si usted no reconoce lo que tiene que no es suyo y usted se va a apropiar y va a malversar cuando un administrador se vuelve corrupto cuando lo que tiene se cree que es de él y como se corrompen los gobiernos hoy cuando creen que lo que le han dado es de él entonces a su criterio maneja los fondos que no le pertenecen y a nosotros también todo lo que tenemos no es nuestro y Jesús aunque era hijo aunque era hijo y no estaba acomodado lo que me diste Señor lo que me diste es tuyo sigue siendo tuyo ese es el verdadero temor no que espanta sino que gobierna y nos lleva a que nuestras administraciones se vuelvan perfectas y esto te esta es la verdadera oración de un administrador rendir cuenta por lo que él me dio invertir tiempo con lo que me dio dejar de perder tiempo con lo que no me fue asignado porque nosotros colaboramos solamente con lo que Dios nos mostró por medio de su hijo cuando usted se vuelve un colaborador en que administra lo que Dios le dio hemos encontrado un montón de gente queriendo colaborar con lo que Dios no le dio y se vuelve un entrometido la obra se detiene hay un atraso sino que tienes que ser fiel voy a cerrar si termino con la asignación que Dios te dio entonces creo que en esta vamos a tratar de de pedir al Señor en esta palabra quiero terminar con una palabra que dijo Pablo escribiendo a los hermanos de Filipo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual como cosa que aferrar sino que se despojó pero me gustó esta palabra me gusta siempre haya pues en vosotros este sentir el administrador fiel el patrón exacto la medida exacta el corazón perfecto el ánimo pronto el ánimo voluntario todo está en él y si él nos llamó para que administremos con esto él nos va a proveer para que ese corazón delante del Padre sea perfecto porque lo que nos perfecciona no es el amiguismo el mínimo el hacer todo el mínimo sino lo que nos va perfeccionando es el verdadero temor pero no que asusta sino el temor que nos perfecciona el temor de Dios el temor de Dios no el temor que espanta sino el temor de Dios operando en nuestra vida y esto quiero dejarlo hermano que no sea solamente en mí sino como generación que siga trabajando en nuestras vidas para que realmente sigamos edificando conforme a ese diseño edifiquemos la casa edificamos la casa usted encuentra un huerto en Génesis y encuentra una ciudad en Apocalipsis la Nueva Jerusalén la Nueva Jerusalén no es algo edilicio es la iglesia que está edificando al Señor David sabía es siempre por eso dice ser hallado fiel es alguien que se ha preparado David sabía que él él había él quería edificar la casa pero no podía edificarla pero él tenía todos los recursos todo el oro todo el dinero todo lo que se necesitaba para la edificación porque David siempre había visto la casa de Dios y nosotros hermanos tenemos que saber que somos administradores edificadores de la casa de Dios que es su iglesia y que por eso Dios nos perfecciona entonces que sea en este día un despojo en nuestra vida de esas desatenciones de aferrarnos a criterios nuestros hay ideas que a veces creemos que son buenas pero delante del Señor son irrelevantes y no sirven sino aquello que Dios nos ha entregado en su amor porque para terminar hermanos la edificación de su casa tiene que ver con su amor no tiene que ver con una imposición religiosa que esto es así hemos encontrado un montón de gente cansada totalmente triste decepcionada porque claro quisieron usar cosas humanas fortalezas humanas activismo y se perdió el disfrute de estar con el Señor el disfrute de la vida de su hijo el disfrute de estar con el Señor amén por eso me encanta cuando Pablo habla en Gálatas del fruto del Espíritu usted puede encontrar en el Antiguo Testamento el gozo dice Neemías y puede encontrar pero cuando usted ve el fruto ve realmente el gozo la paz el amor la bondad la templanza la benignidad todo eso en el fruto no es una cosa y eso tiene que ver con un disfrute en nuestra vida la edificación de la casa la edificación de Cristo en nuestra vida no tiene que ver con una imposición tediosa sino que tiene que ver con el disfrute del vivir con el Señor por eso David le dijo y un ánimo voluntarioso que este sea el ánimo en este día que te edifica que te fortalece que te renueva del gozo de saber que es el Espíritu de verdad que opera en nuestras vidas es el Espíritu de Dios que nos ayuda que nos renueva que nos da la fuerza aun cuando no las tenemos como dijo uno no la veo pero Dios nos empieza a abrir los ojos para que esta realidad sea una real realidad en nuestras vidas póngase de pie ya terminamos pero antes de eso quería orar y no como una finalización de algo sino como el comienzo de algo en nuestra vida quiero decirte esto sé que la palabra puede haber sido muy abundante muchas cosas muchas frases pero quiero que recuerdes dos cosas por lo menos lo que David le dice a su hijo un corazón perfecto y lo que dijo Jesús lo que me diste tuyo es y yo les he dado lo que tú me enviaste tu palabra y ellos las han guardado quiero que te vayas de acá entendiendo que tu hijo tu esposa tu casa eres tú el administrador no le eches la culpa a tu mamá ni le eches la culpa a tu papá ni le eches la culpa a la sociedad ni a la inflación que tenemos sino que en este día no ataques lo falso porque atacar lo falso ha sido muchas veces los gobiernos saben como gobiernan buscando un enemigo y sabe que dice la oposición sabe como hemos vivido muchas veces los cristianos quiere que se lo diga si o no el diablo tiene la culpa es que el diablo me ataca el diablo y ha sido la excusa para vivir una vida mediocre chata minimalista viviendo al mínimo todo pero Dios quiere llevarnos que no nos enfoquemos en eso sino que lo veamos al hijo de Dios que veamos la perfección de su hijo la hermosura de su hijo la belleza de su Cristo aunque no estemos hablando de un atractivo humano sino la hermosura es levantar a Cristo la verdad los fariseos lo atacaron a Jesús por donde Jesús le dice si ustedes conocen la verdad van a ser libres de todos esos rituales de todo lo que están viviendo ahora yo creo que si empezamos a levantar a Cristo en nuestra casa y no Cristo, Cristo al menos sino empezamos a manifestar su vida a través del amor todo lo falso va a caer así como la cera cuando la pones al fuego como la manteca se derrite porque no tiene consistencia pero la verdad permanece en mi vida si los chicos lo levantan en su colegio y me van a decir no, porque este es satánico la droga si levantamos la verdad otros estarán conociendo esta verdad y querrán tomarla y vivirla pero cuando hemos levantado tanto lo falso hemos atacado que al último no se sabe cuál es el parámetro cuál es aquello si es el evangélico el católico el anglicano el previteriano el pastor super que lo dio por allá el otro hermano que es resanto la familia no, no, no es el señor levanta tus manos si puede si tiene ganas dale gracias al señor y no, no, no no, no